Estamos arrancando este año con el proyecto de Sactas a la Carta, difundiendo en las escuelas secundarias de nuestra ciudad y la región el conjunto de propuestas que hemos logrado construir junto con la Comisión de Difusión y Divulgación de Carreras de nuestra Facultad. Muy contentos porque este año llegamos a 40 propuestas frente a las 27 que tuvimos el año pasado, así que el proyecto ha crecido un montón y tenemos representadas todas las áreas temáticas y disciplinares de los ocho departamentos de la Facultad. ¿Y cómo se pondrá en marcha? ¿Qué cronograma previsto tienen? Bueno, veremos que las actividades se puedan desarrollar entre mayo y noviembre de este año, que las escuelas ya tienen disponible toda la información de cada una de las propuestas con su título y su breve descripción en la página web de la Facultad y también han sido enviadas a los correos institucionales de los centros educativos de nuestra ciudad y nuestra región. Y la idea es que las escuelas puedan solicitar hasta dos propuestas por ahora a través de un formulario de solicitud que también está disponible en la página web de la Facultad para ir armando el cronograma de actividades para este año. Esa es un poco la idea. Y recordar siempre que este proyecto es un proyecto que lo pensamos como de comunicación pública y que tiene como principales objetivos quizás dos. Por un lado, hacer promoción de nuestras carreras en las escuelas secundarias, acercando un conjunto de actividades que creemos que son atractivas y creativas y que pueden ser de interés de los estudiantes que están terminando la escuela secundaria. Y por otro lado, también acercar a la comunidad cuáles son los problemas que nuestros investigadores están abordando en sus investigaciones, problemáticas sociocientíficas que creemos de gran relevancia para nuestra región y para nuestro país, que tienen que ver con problemáticas ambientales, problemáticas de salud, temáticas vinculadas, por ejemplo, con nanotecnologías, con inteligencia artificial, que son los temas que están como en la cresta de la ola y que estamos abordando en nuestra facultad. Y llegar a la comunidad con este conocimiento científico, que lo entendemos como un bien público y que necesitamos compartir y problematizar también con la comunidad educativa de la ciudad y la región. Un poco esa es la idea. Por último, Caro, ¿están recibiendo también propuestas para pasantías educativas? Sí, en este momento, en relación a pasantías educativas, estamos receptando las propuestas de los departamentos de la facultad aquí en la Subsecretaría de Vinculación Educativa. En cuanto tengamos el pool de propuestas para este año, también lo haremos llegar por todos los medios oficiales de comunicación que tenemos y a través de los mails institucionales a las escuelas para que ya los estudiantes comiencen a hacer la preinscripción a estas propuestas de pasantías educativas en 2024.